En este video tutorial vamos a utilizar un plugin de SketchUp que se llama SliceModeler para hacer superficies seccionadas o superficies enrebanadas. Para instalar el plugin SliceModeler debemos copiar el archivo .rb en la carpeta donde tienen instalado el SketchUp. En este caso SketchUp7 en la carpeta de Plugin. Yo lo tengo ya instalado así que no lo voy a copiar. En esta carpeta lo copiamos. Luego tenemos también para poder dibujar curvas y superficies complejas otro plugin que se llama Bezier Spline 1.4 Que también hacemos lo mismo. Lo copiamos en la carpeta donde tenemos instalado el SketchUp7 en la carpeta Plugin y lo descomprimimos. Una vez que hicimos esto tenemos que reiniciar para que en el SketchUp en la ventana de complemento podamos tener la opción de seleccionar este plugin. Para empezar tenemos que dibujar estas curvas que lo hice con esta opción de curva Bezier. Estas son las herramientas hasta acá de la curva Bezier que instalamos como plugin. Y el plugin de SliceModeler como ven está acá en complementos. Dibujamos esta curva y también esta otra curva. Coplanar para que se forme esta superficie. A esta superficie lo vamos a destruir 10 metros. Luego podemos agruparlos para que cuando los seccionemos no tengamos problema. Vamos a crear el grupo. Activamos el plugin SliceModeler. Fíjense que dice que no tengo nada seleccionado. O sea que tenemos que seleccionar previamente. Luego se abre esta ventana de parámetros de seccionamiento. En esta ventana tenemos que introducir acá el espaciado del corte en rebanada o seccionado. Que podemos poner 02. Cada 20 centímetros. También en esta parte es el espesor del corte. Podemos ingresar un valor de 10 centímetros de espesor. La orientación podemos elegir. Vamos a empezar seccionando en el sentido X. Y podemos también cambiar el color. Podemos elegir cualquier color. Lo dejemos en azul. Aceptar. Agregar números en el corte o en cada corte seccionada. Ponemos que sí. Nos da un resumen del seccionado. 10 centímetros de distancia. 20 centímetros de espaciado. Y un espesor de 10 centímetros. Ponemos aceptar. Y acá para hacer este corte en rebanada. Ponemos que sí. Y esperamos que el programa corte en seccionamiento. ¿Usted quiere ocultar la selección original? Ponemos que no. Podemos hacer que se vea en forma de rayos X. O sea, transparente. Y empezamos con el seccionamiento en el sentido Y. Acá también, en el sentido Y, elegimos 20 centímetros en el espaciado del corte. Luego, el sentido o la orientación del corte. Y acá podemos poner otro color para que podamos diferenciar cuando tengamos superpuestos los dos planos seccionados. Ponemos que sí. Aceptar. Nos da este resumen nuevamente. Lo dejemos ahí. Nos va a dar 40 planos seccionados. Y esperemos que el programa realice el seccionamiento. Esto va a demorar un poco. Nos pregunta si queremos hacer copia de los planos seccionados. Decimos que sí. En esta distancia, el mínimo de espaciado de copias, 0,2. Podemos poner. Y se va a generar, como ustedes pueden ver, cada plano seccionado. Ya sea en el sentido Y, que sería este grupo, y en el sentido X, en este grupo. Y al objeto, donde se indica, donde corresponde cada seccionamiento, vamos a agruparlo. Y lo vamos a trasladar para que no esté superpuesto. Bueno, con esto, lo que podemos hacer, entonces, es ubicarlos en una hoja para poder imprimirlo. Una vez impreso, lo recortamos a cada uno de estos, para superponer en cada plano que corresponde. O sea, cada plano de Y con cada plano de X. Y eso lo vamos a hacer mirando en este modelo. Bien, les queda a ustedes recortar y armar este modelo.